Con la participación de los establecimientos educacionales rurales de Mulchen y del Liceo Nuevo Mundo, se llevó a cabo la celebración del Huetipantu o Año Nuevo Mapuche, el cual se realizó en el Estadio Municipal de Mulchen. Una gran asistencia tuvo esta actividad donde los participantes se congregaron para realizar la tradicional rogativa mapuche que marca un cambio de ciclo y una renovación para los pueblos originarios. En esta celebración del Huetipantu estuvo presente el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, quien estuvo acompañado por concejales, el director del DAEM, David Riquelme, y la comunidad educativa del área rural de Mulchen, quienes pudieron recorrer todos los puestos que se instalaron para esta acción, donde pudieron conocer distintas características del pueblo mapuche. El profesor encargado de la escuela, Pilguén Ignacio Rayman, señaló que este Huetipantu es importante para la naturaleza y las personas, pues permite renovar las energías y sostuvo que en este evento se buscó mostrar el pueblo mapuche en todo su esplendor. Lo que quisimos este año es mostrar en todo su esplendor al pueblo mapuche. Tú vas a encontrar en los stands la comida, el territorio, las armas, las bebidas, la muerte que está a cargo del INSEO Nuevo Mundo, están las joyas. Entonces queremos mostrar en todo su esplendor para que los niños, la gente de la escuela aprendan aún más de nuestro pueblo mapuche que está en nuestras raíces. Joana Troncoso, profesora de educación diferencial de la escuela Pilguén, manifestó que una vez terminada la rogativa, lo principal es compartir los alimentos y dar las gracias a la tierra por todo lo que entregó durante el año. Lo principal es, una vez que se hace la rogativa, es compartir los alimentos, todo tipo de alimentos, entre los más importantes son los piñones, el mote, etc. Pero eso es compartir, de eso se trata, compartir, dar las gracias a la tierra por todo lo que nos entregó durante el año. Entonces, como eso. El alcalde Jorge Rivas se mostró contento de poder ser parte de esta actividad y agradeció a las unidades educativas participantes y al DAEM por haber organizado un evento de gran nivel para realizar esta celebración de los pueblos originarios. Estamos muy contentos de participar de este WETIR BANTU junto a los colegios principalmente de la zona rural, apoyados por supuesto por algunos de acá de la zona urbana y agradecemos que se hayan tomado todo este tiempo para organizar esta actividad, una linda actividad que ya estamos desarrollando por el tercer año consecutivo prácticamente. Ellos viajan desde los distintos sectores rurales, preparan alimentos, de todo, hay acá la verdad una mesa muy contundente. Agradecemos también la preocupación de los apoderados, de los profesores, de los estudiantes. Agradecerle también al departamento de educación que dirige don David Riquelme. El año nuevo mapuche se celebra con el solsticio de invierno, el que da inicio a un nuevo renacer de la vida, fenómeno que ocurre a partir de cada 21 de junio, fecha en que se manifiesta la presencia del viento, el agua y el frío, sucesos que dan pie a la formación del nuevo ciclo de la Tierra.